De tu presencia, de tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia, ven y llénanos del fuego de tu amor Clamamos de tu presencia, de tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia, ven y llénanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo, me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo, me llenas de tu gracia y amor Hermanos, unámonos en este día con toda la Iglesia Universal para clamar al cielo la venida del Espíritu Santo Ese Pentecostés que todos recibimos el día de nuestro bautismo y que se planificó en nuestra confirmación Hoy en nuestras parroquias tendremos las vigilias pascuales, de Pentecostés, perdón Que será ese tiempo en el cual cumina este tiempo de Pascua Y termina con la presencia no solamente del Señor resucitado Sino con la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros Por eso clamando al cielo, toquemos esa puerta del Sagrario como lo hacemos cada ocho días Como lo hacemos todos los días en esta oración Toquemos esa puertecita en este día pidiéndole al Señor Que envíe sobre nosotros la fuerza de su Espíritu El Espíritu que todo lo hace nuevo, que todo lo transforma El Espíritu que nos ha convocado en esta tarde Para pedir al cielo la misericordia de Dios sobre nosotros Por eso, antes de comenzar esta coronilla En un momentico de silencio Clama la presencia del Espíritu de Dios Para que inunde tu casa, tu familia Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo tu ser Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María, tu amadísima sierva Ven Espíritu Divino Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Que tu Espíritu Señor venga sobre nosotros, que tu Espíritu el gran Consolador venga y nos levante de nuestras tristezas, que el Espíritu de fortaleza nos dé la gracia para enfrentarnos a la vida. Envía tu Espíritu Señor sobre nosotros, que con esta oración queremos comenzar esta Vigilia de Pentecostés. Que hoy sea un día, esta tarde y esta noche, sea un día para aclamar al cielo esa fuerza renovadora, esa fuerza de Dios que es capaz de hacer posibles y nuevas todas las cosas. Me tocas, me llenas, me sanas Señor. Me tocas, me llenas, me sanas Señor. Me tocas, me llenas, me sanas Señor. Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior. Ven sopla y hazme de nuevo. Me llenas de tu gracia y amor. Que el Señor los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a mi vida, ven. Ven Espíritu Santo a mi vida, ven. Ven Espíritu Santo a mi vida, ven. Ven Espíritu Santo, Fe.